Hoy una de estas chicas va a ser salvada por voto del público A una que son cérdulas ¿Verdad? Tienen miedo Después no lo vas a saber Hay chicas que en juego igual pasan esa percibida Y no sé Yo creo que les voy a enseñar si quieren ¿Verdad? Pero la maldad y la envidia no nos va a llevar a ningún lado Al contrario Pero así enferma y todo Yo tendría que estar en mi casa en este momento Vengo y voy a dar lo mejor de mí ¿Quién se convierte, nada más y nada menos Que en la primer participante en abandonar el programa? Con el 83% de los votos continúa en competencia Marta Arrieta Marta Arrieta sigue en competencia Y hoy tenés la posibilidad de hacerlo Ruth Por ejemplo Está creando que le roncha Mira Especialmente ¡Me femme! ¡Me especies! ¡Me semi! ¡Me為 G No